¿No? Vamos. Bueno, nos encontramos con esta novedad del Gobierno Nacional, despedida de empleados, no sé si se va a dar dependencias o no, en Reconquista, que era dependencia departamental, digamos, hubo también todo un tema, no sé si se cerró o no. Aparte de esta cuestión, el común de la gente que está viendo, escuchando la nota y que es monotributista o un responsable inscripto, la pregunta es ¿qué va a pasar con él? Bueno, en principio, con esta manía de cambiar el nombre a todas las organizaciones, el Gobierno cambia a FIP por ARCA, Agencia de Recaudación y Control Adonero. Sin embargo, todos los tributos por ahora siguen dentro de la misma órbita, tanto los monotributistas como los responsables de inscripto, que son los que pagan ganancias, bienes personales. El tema fundamental, acá hay un par de cuestiones fundamentales. En principio, este cambio se plantea como una especie de intento de lograr una mayor eficiencia administrativa y ahorro de costos. Se habla de 6.4 millones anuales de ahorro a un dólar, de dólares, ¿no? A un dólar de mil pesos, para no hacer números tan grandes, ¿no es cierto? Como 6.400 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en principio lo que hay que tener en cuenta es que hay esa racionalización que le llaman, en muchos casos apurada o hecha también en función de intereses políticos, lo que a veces logra que la gente más preparada, la que estaba en condiciones de darte reconquista, por ejemplo, hay gente que está muy preparada como para dar respuesta a cuestiones interpretativas que se presentan con cada una de las leyes que graban los tributos. Bueno, toda esa gente está intentando que se retire y muchas veces ingresa gente que no está preparada técnicamente para asumir la complejidad que tienen los tributos. Incluso hasta un monotributista tiene una gran complejidad. Eso por un lado. Pero más allá de eso, y esta también es un poco mi opinión, yo creo que las provincias se están quedando en ese aspecto, porque no nos olvidemos que la AFIP significa Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Por qué federal? Porque las provincias delegaron en la nación el cobro de los tributos. Que originalmente los tributos son de cada provincia en particular. Bueno, cuando se constituye la Argentina como nación, ahí se produce una delegación del cobro de los impuestos nacionales, que luego vuelve a las provincias, que son las titulares de origen, llamémosle así, a través de los regímenes de coparticipación nacional. O sea, 50% va al Tesoro Nacional y el otro 50% a través del Banco Nación se redistribuye a través de la ley de coparticipación con siete leyes complementarias entre todas las provincias. Entonces, ¿cuál es el tema? Este era un impuesto federal fundamentalmente. O sea, que lo representaba la nación, pero que en realidad es un organismo que cobra por cuenta de todas las provincias. Bueno, cada vez las provincias han delegado más y hoy se ha transformado prácticamente en una organización centralista. Y esto significa que cada vez se le retasea más plata a las provincias, que son en definitiva donde se genera cada uno de los tributos. Esa es una cuestión también que por ahí pasa un poco desapercibida. ¿Pero qué pasa con aquellos que tienen deudas con la exáfigo? Las deudas siguen. Es mala noticia, o sea, no caducan las deudas, sino que siguen plenamente vigentes. Yo les comentaba que para colmo hubo otro error fundamental en el momento del decreto, del decreto que creó el ARCA, digamos, Agencia de Recabación y Control Adonero, porque lo que no tuvieron en cuenta es que ya existía ARCA con licencia de Google y para una página web, que es la Agencia de Recabación de Catamarca, de la provincia de Catamarca. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no pueden migrar normalmente todos los sistemas de AFIP que funcionaban relativamente bien, no pueden migrar automáticamente porque no existe todavía esa página ARCA, digamos, porque ya estaba registrada con otra. Entonces hoy, por ejemplo, tenés que entrar en la página de AFIP y ahí te aparece ARCA, digamos, como para poder migrar a esos sistemas. Por ahora se siguen trabajando con todos los aplicativos de AFIP que funcionaban relativamente bien y los impuestos siguen vigentes. O sea, no es que la deuda desaparece bajo ningún punto de vista. El tema de facturación de los monotributistas y demás, bueno, por lo pronto se sigue haciendo vía online, se sabe si va a haber algún cambio. Mirá, por ahora se sigue todo online a través de comprobantes en línea, por ejemplo, los monotributistas, que es donde facturan, o a través del teléfono celular, ¿no es cierto?, y donde hacen la factura C los monotributistas. Por ahora sigue todo igual, siguen vigentes todos esos... Porque aparte no nos olvidemos que las modificaciones no se hacen por decreto. En cuanto a los tributos, deben hacerse a través de leyes, por lo tanto tienen que pasar por el Congreso. También yo creo que es hora, más allá del gobierno que esté, obviamente que en este caso es una cuestión filosófica totalmente distinta, pero tenemos un sistema tributario muy injusto, muy regresivo, y esto se viene estirando hace décadas, nadie comienza con el debate. Fíjate vos que la mayoría de los impuestos hoy, ¿a qué graba? A la producción y al consumo, a las pymes e incluso a los empleados, porque gran parte de los impuestos también son a través de impuestos a las ganancias, a los sueldos mayores, que en realidad el sueldo no es ganancia. Pero como un tributo fácil de cobrar, otro impuesto que es absolutamente regresivo, casi te diría uno de los más injustos que existen, que es el IVA, que lo pagamos todo, el impuesto lo ha agregado, es un porcentaje altísimo, la adicuata general 21%, es injusto porque paga lo mismo, por ejemplo, una persona que está cobrando un plan que es un tipo que genera fortunas, porque por ejemplo por un paquete de hierba paga lo mismo porcentualmente los dos, y vos por tener mayor ingreso lo vas a consumir cinco paquetes de hierba por día. Entonces, digamos, es muy injusto, pero uno de los más fáciles de recaudar, por eso se lo sigue manteniendo. Saludos, muchas gracias. No, por favor, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Muy bien.